En este ejercicio vamos a repasar el concepto de bases y de coordenadas de espacios vectoriales usando polinomios. Si yo tengo este polinomio genérico de grado menor o igual a 2, podría decir que B de X pertenece al conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2 y que es una combinación lineal de tres polinomios bien sencillos, bien elementales, que constituyen lo que se llama la base canónica, que en nuestro caso sería X cuadrado, X perdón, no, vamos a empezar con esto, con 1, X y X cuadrado. Esto es una base de este conjunto subespacio de vectores, porque cualquier vector de este tipo perteneciente a este conjunto puede obtenerse como una combinación lineal de estos tres y la dimensión sería 3. Acá no pude poner dimensión de qué porque no hablé de un espacio vectorial. Tendría que haber puesto, ya que esto es un genérico de esto, la dimensión de el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2 es 3. ¿Qué significa hallar las coordenadas de este vector en aquella base? Significa encontrar otros escalares que vamos a llamar alfa, beta y gamma, tal que dado este vector yo pueda decir que es igual a alfa por el primer elemento, 1, 1, 1 más X más X cuadrado más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Dado cualquier A, B y C, que me constituyen acá un vector o polinomio, hallar alfa, beta y gamma. No es otra cosa que armar el sistema de ecuaciones y resolverlo de manera genérica. Vamos a hacer acá las distributivas. ¡Epa! Esto es alfa más alfa por X más alfa por X cuadrado más beta más beta por X más gamma. A grupo primero vamos con los términos independientes. Alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma. Alfa más los términos con X, términos lineales, alfa más beta por X más los términos cuadráticos, alfa por X cuadrado. No hay que perder de vista cuáles son mis incógnitas, alfa, beta y gamma. Y esto se supone que van a ser datos A, B y C. Bueno, de acá tengo que alfa más beta más gamma debe ser igual a A. Después, alfa más beta debe ser igual a B. Y por último, alfa debe ser igual a C. Y este es mi sistema de ecuaciones. Que está resuelto. Resuelto. Yo iba a decir, lo voy a triangular. Si está triangulado esto. Es más, hasta se ve un triángulo ahí. Yo sé que dado un A, un B y un C, mi alfa debe ser igual a C. Mi beta, de acá, voy a decir que beta es igual a B menos alfa. O sea, B menos C. Beta es igual a B menos C. Y por último, gamma de esta ecuación es A menos alfa menos beta. O sea, A menos alfa, que es C. Y menos beta, que es B menos C. B menos C. Lo paso un poco en limpio. Esta C con este menos menos C es más C. Me va a quedar A menos B. Se cancela y listo. Quiere decir que gamma, la otra coordenada, es simplemente A menos B. Si lo escribo en coordenadas, yo puedo poner el vector B es ABC en la base canónica E. Ojo, base canónica ordenada así, en forma creciente. Si me la dan al revés, es otra historia. Tendré que ponerlo al revés o con otros vectores. Y esto coincide con alfa, por el primer elemento de acá. O sea, esto es alfa valía, dijimos, bueno, vamos a ponerlo así. Alfa, beta, gamma en la base B, que es lo mismo que, me quedo chiquito, C por, C no, perdón, las coordenadas, estoy hablando, C, punto y coma. La segunda coordenada, beta, B menos C, punto y coma, A menos B. Bien, estas son las coordenadas de este vector en esta base. Otra forma más de escribirlo sería, B es igual a A más B por X más C por X cuadrado, igual. Alfa era C por el primer elemento. 1 más X más X cuadrado. Más esta otra coordenada, B menos C, por el segundo elemento. 1 más X. Más esta tercera coordenada, A menos B, por el tercer elemento, que es el 1. Si hacen la distributiva acá, les tiene que dar esto. Dado cualquier ABC, yo ya tengo la combinación lineal de estos tres que me igualan a ese vector. Gracias. 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 Gracias.